Condenan a EPA Colombia, 63 meses de prisión y prohibición para ser youtuber. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó su condena y no le concedió prisión domiciliaria. Este jueves el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la condena contra Daneidi Barrera Rojas. Conocida en redes sociales como EPA Colombia, quien en noviembre del 2019 se grabó en videos mientras destruía estaciones de Transmilenio en Bogotá. El Tribunal tasó su condena en 63 meses y 15 días de cárcel. Además, la condena incluye una inhabilitación para el ejercicio del oficio de influencer o youtuber por el mismo término de la sanción principal y el pago de una multa de 492 salarios mínimos. Los delitos por los que fue condenada son perturbación del transporte público, daño en bien ajeno e instigación para delinquir con fines terroristas. Daneidi Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia, despertó la indignación de los colombianos con su actuar contra el sistema de transporte masivo de los bogotanos, donde con un martillo rompió vidrios de la estación. La registradora y más a su paso grabándose mientras cometía el delito. Ante un juez de Bogotá en 2020, la joven creadora de contenidos en redes sociales reconoció su responsabilidad en los delitos. Bueno mis queridísimos amigos y amigas, con esto me despido, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal La Playa TV para mantenerte al día de todo lo que está pasando a tu alrededor.